Este jueves se realizó el lanzamiento del programa Creciendo Verde para la Región Brunca, un día después del lanzamiento a nivel nacional. Un trabajo conjunto con todo el respaldo de la promotora de comercio. Hoy estamos reunidos acá en la Región Brunca para promover la plataforma de crecimiento verde. Es una iniciativa que nació el año pasado entre una alianza que se realizó entre la Fundación Cruza, Costa Rica-Estados Unidos y Procomer. Lo que buscamos es fomentar la innovación y la sostenibilidad de las empresas costarricenses. En micro, pequeñas y medianas empresas, con el fin de brindar un valor agregado a ellas que impacten a nivel de sostenibilidad, se vuelvan más competitivas e ingresen al mercado de exportaciones que fomenta Procomer. Y si bien es cierto, si alguna de ellas ya exporta, bueno, que se abran nuevos mercados. A este lanzamiento se hicieron presentes una serie de representantes de empresas de la Región Brunca del país, en un momento que ven como importante para implementar este tipo de iniciativas. Para la región es un momento muy importante, ¿verdad? Poder accesar a recursos donde vamos a cerrar brechas de todas las empresas, brechas en el sentido del tema de sostenibilidad, mejoramiento en procesos, certificaciones, manejo de energías limpias, y todo eso lo que nos hace ser más competitivos a nivel de la Región Brunca. Entonces, hoy estoy muy feliz de que las empresas atendieran nuestro llamado, porque es una bendición que siempre que las invitamos a algún taller, a algún seminario, están aquí presentes. Y es que el trabajo sostenible es una tendencia que va más allá de las fronteras costarricenses, por lo cual la implementación es necesaria. Claro, es sumamente importante porque es una realidad, es una tendencia. Ahora la sostenibilidad y demás, la necesidad que nos exigen no solo Costa Rica, sino que nos exigen los mercados internacionales. Entonces, en este momento lo que nosotros queremos es facilitar, ser ese intermediario con fondos no reembolsables, muy importante, para que la empresa pueda dar ese brinco a esa gran iniciativa. Un trabajo que brindará grandes opciones a los empresarios de una región pujante, pero con muchas necesidades en la zona sur. Es un bienestar para ellos, si ellos logran aplicar y concursar, y además logran tener éxito con esos proyectos, vendrían a ser mejoras con fondos no reembolsables para sus empresas. El año pasado, dichosamente, tuvimos dos empresas que fueron ganadoras. Un detalle importante es que este programa es a nivel de todo el país. Como parte de la Estrategia Nacional de ProCommerce, y a nivel nacional el gobierno ha impulsado justamente el desarrollo regional, y es por eso que nosotros queremos fomentar con empresas locales de esta zona esta transformación productiva verde. Importantes aportes para la región sur de Costa Rica.